A pocos días de finalizar el año, los legisladores hacen un análisis de lo que ha sido su gestión en 12 meses. Para las autoridades el balance es positivo, mientras que para otros faltó más trabajo y menos polémica. Durante 2019 el Pleno de la Asamblea Nacional se reunió en 122 ocasiones y aprobó 19 leyes, de las cuales solo seis están publicadas en el registro oficial. César Litardo, el presidente de la legislatura desde mayo pasado, califica como positiva la gestión de este año. No solamente hay que ver la cantidad de leyes, sino la calidad. Es decir, haber aprobado reformas integrales al Código Orgánico Integral Penal, haber aprobado reformas integrales al Código de la Democracia y algunas leyes más, como la Ley de Simplicidad Tributaria, etc., demuestran que la Asamblea Nacional cuando trabaja en consenso, cuando trabaja en acuerdos, puede gestionar y hacer leyes para la gente. Pero otros legisladores tienen criterios diferentes. Se han hecho esfuerzos por superar algunos problemas de debilitamiento de la Asamblea. Lamentablemente la Asamblea ha sido presa de la politiquería, de buscar intereses personales o de grupos en vez de pensar en el interés del país. Para 2020 quedan pendientes otras normativas. La primera a tratarse será el Código de Salud. Pero también algunos consideran necesario que se retome el tratamiento de las reformas a la función legislativa. Nosotros hemos visto que mucho ha afectado las decisiones de la Asamblea o ha difuminado el trabajo del tema de los cambios de orden del día. Eso tiene que estar en una reforma ya de la función legislativa que no se ha tratado. En el ámbito de fiscalización, la Asamblea deberá empezar el año tratando el juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamahín, considerando que 2020 será año electoral. Nosotros tenemos mucho que hacer en legislación en favor del país y ojalá que el 2020 nos encuentre con esa predisposición de trabajar en legislación y que el año electoral no nos perjudique mirando los intereses a veces individuales. Informo, Carolina Vazante.